¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hacer otro de los emojis. Ya os dije que vamos a ir subiendo poco a poco emojis, así que vamos a hacer otro más. En este caso vamos a hacer el emoji este que está que sí como con rabia, con los dientes así apretados ahí. Pues ese, ¿vale? Pero antes de nada vamos a mandar saludos como hacemos en todos los vídeos a partir de ahora. Ya sabéis, si queréis que os mande saludos, dejádmelo abajo en los comentarios. Y vamos con los saludos. Primero vamos a saludar a Gabriel Cárcamo. También vamos a saludar a Javier Padilla. También mandamos saludos a Delia Martínez. Y por último vamos a mandar saludos a José Licona Hernández. Vale, una vez ya mandando a vos los saludos, ya sabéis, si queréis que os salude, dejádmelo abajo en los comentarios. Vamos con el dibujo. Si queréis cualquier dibujo de vuestras series, películas, animes y juegos favoritos, también dejádmelo abajo en los comentarios para que lo haga en próximos vídeos. Así que, dicho todo esto, ¿qué color vamos a utilizar para este emoji? Vamos a utilizar el color negro, el color amarillo y si lo hacéis en jamabayats, también necesitáis jamabayats blancos. Nosotros lo vamos a hacer en esta hoja de cuaderno, así que no vamos a utilizar jamabayats blancos porque el fondo es blanco. O sea, no vamos a utilizar color blanco. ¿Me entendéis, no? Así que vamos con el rotulador de las X y empezamos. Vale, todos los emojis tienen la misma estructura. Así que vamos a empezar con una línea de 5 cuadrados. Ahora aquí, 2, 1, aquí, 1 y 2. Y otra vez, otra línea de 5. 4 y 5. Otra vez, 1, 2, 1, 1 y 2. Y otra línea de 5. 4 y 5. 1, 2, 1, 1 y 2. ¿Vale? Si voy muy rápido, ya sabéis, paráis el vídeo, os fijáis bien y lo hacéis. Es muy simple. Vale, ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vale? Veis que aquí dejamos un espacio de separación y hacemos ahí. Ahora, simplemente esto lo llevamos hasta aquí, ¿vale? Hasta que coincida con el primero de aquí y con el primero de aquí. Sería una línea de 7. Ahora aquí subimos 1 y 2 y lo volvemos a cerrar con otra línea de 7 cuadrados. Aquí, 1 y 1. Y ahora vamos a hacer una línea, pero dejando una de separación en cada. ¿Vale? Veis, aquí dejamos un hueco, que hacemos otra. Y aquí hacemos otra, dejando un hueco entre línea y línea. ¿Vale? Ahora aquí, 1 y 2. 1, 1 y 2. ¿Vale? Ya tendremos un ojo. Y ahora, el otro. Dejamos un hueco de separación. 1, 2, 1, 1 y 2. ¿Vale? Con el rotulador de las X ya habríamos terminado. Igual voy un poco rápido, pero es que no quiero que dure el vídeo mucho y quiero hacerlo más ameno. Así que, estoy intentando ir lo más rápido que puedo. Ahora, cogemos el rotulador amarillo y empezamos a colorear todo el exterior, menos los huecos que hemos dejado entre los dientes, ¿vale? Los dientes que hemos dejado para la boca. Ya sabéis que, si no estáis suscritos, podéis suscribir para no perderos ningún vídeo, ningún dibujo de los que vayamos a subir. Sobre todo, podéis hacer todos los dibujos que queráis en Hamabeats, los podéis hacer en Minecraft, por ejemplo, los podéis hacer ahora en Fortnite, en el modo creativo, y también los podéis hacer a papel. Vale, con el rotulador amarillo ya habríamos terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es coger el rotulador negro y repasar las X que hemos hecho al principio, ¿vale? Para los que seáis nuevos en el canal, esto lo hacemos en todos los vídeos. Primero repasamos con las X y luego repasamos con el rotulador negro las X que hemos hecho al principio para que se vea un poco mejor. Y con esto ya habríamos terminado el dibujo del Emoji. Vale, chicos, espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis que si queréis cualquier dibujo, dejádmelo abajo en los comentarios. No olvidéis suscribiros para no perderos ningún dibujo. Compartid el vídeo con quien creáis que le pueda interesar, que nada, jamabeas, que le guste el pixelar, los videojuegos, el cine, series, películas, etc. Las manualidades sobre todo. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Dejad un buen me gusta si os ha gustado. Dejad un buen me gusta si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un buen me gusta si os ha gustado. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video